El PSG se ve envuelto en la polémica nuevamente, aunque ahora no por el mercado de fichajes de su estrella Kylian Mbappé, sino por uno de sus exjugadores, Lionel Messi. Según informaron los medios Mediapart y Le Monde, el PSG habría presionado a la revista France Football para asegurar que el argentino Lionel Messi fuera el ganador del Balón de Oro en el 2021. La situación involucraría vínculos estrechos, eliminación de artículos y beneficios para las partes implicadas en la entrega del galardón del año en el que La Pulga jugaba su primer año con la escuadra parisina. Los medios citados anteriormente señalan que existen documentos examinados por la policía francesa, los cuales revelan una conexión entre el PSG y el exdirector de France Football y responsable de la organización del Balón de Oro entre 2019 y 2021, Pascal Ferré. Cabe mencionar que Ferré, desde hace un año, ocupa un importante cargo en la organización de comunicación del club. Además, Jean-Marchal Rivés, exdirector de comunicación de la escuadra parisina, mantiene un proceso de investigación por hasta siete delitos, incluyendo corrupción y tráfico de influencias. El año de 2021 existió mucha polémica en la entrega del Balón de Oro, debido a que varios aficionados y periodistas consideraron que Robert Lewandowski sí era quien merecía ganar el premio, debido a lo realizado por el futbolista polaco en esa temporada. Sin embargo, esto no se dio. Incluso Lionel Messi pidió a los encargados del Balón de Oro otorgar el premio correspondiente al 2020 que no se realizó por la pandemia de COVID a Robert Lewandowski, considerando que había hecho lo suficiente para merecerlo. Dichas declaraciones causaron revuelo en los aficionados, quienes concordaron en que merecía el galardón del 2020, pero consideraron que también el de 2021. Gracias por ver el video. Gracias.